El servicio de protección de menores de la Junta de Andalucía cuenta con una red de centros de atención, de protección y de atención y uno de ellos está aquí en la ciudad de Linares. Hoy voy a tener la oportunidad de compartir con los niños y con las niñas que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía y con el conjunto de profesionales, en torno a 50 son los profesionales que trabajan, desarrollan su actividad en este centro, voy a tener la oportunidad de una actividad de final también de curso, porque lo que pretendemos es que su vida, que está alejada de su entorno familiar y su entorno comunitario, tenga los parámetros más próximos a la vida de cualquier niño. Por lo tanto, se celebra la fiesta, se celebra el final de curso y también en este momento se pasa un periodo estival que es un poco más distendido, en donde incorporamos actividades más divertidas, de más ocio, de más entretenimiento, pero siempre educativas. Tengamos en cuenta que estos niños están en unos periodos que requieren todos los apoyos y todos los esfuerzos de la Junta de Andalucía con el conjunto de la comunidad. Tengo que decir muy en positivo que la ciudad de Linares tiene abiertas todas sus puertas, ya no solo de las instituciones, sino del conjunto de asociaciones para acoger la clave de la normalización de estos menores, de estos chicos y chicas. Ahí estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando del conjunto de familias completas con tres o cuatro menores que les viene magníficamente la iniciativa que pone en marcha el ayuntamiento, hablemos de piscinas, hablemos de algún otro espacio para normalizar en la medida de lo posible su iniciativa. En este sentido, decir que hay un esfuerzo importante por parte de la Junta de Andalucía en todo el sistema de protección de menores, que lo más importante son los equipos de tratamiento familiar que trabajan en los entornos familiares para prevenir los internamientos y las medidas de protección de los menores, pero cuando esto no resuelve el problema, estos centros, junto con el acogimiento familiar, son las mejores medidas para la atención a nuestros menores. Estos son nuestros futuros, los son nuestros hijos, los son esos niños y tenemos desde luego que hacer los máximos esfuerzos pedagógicos. Y quiero terminar haciendo un reconocimiento a los profesionales, profesionales que trabajan en unas magníficas condiciones, pero sobre todo con una gran vocación, un gran esfuerzo y una gran profesionalidad, para garantizar que estos niños que vienen de unos niveles de sufrimiento, de carencia y son muy vulnerables, puedan afrontar su futuro con el éxito que merecen ellos y esta sociedad. ¿Cuántos jóvenes hay allí ahora mismo? Tenemos 24 menores y 50 profesionales. Componen el equipo profesional que atiende el centro de protección de menores de la Junta de Andalucía. ¿Es el máximo de ocupación o está en la ocupación baja o media? No es el máximo, los centros de protección están todos ocupados, es difícil encontrar plazas vacantes. También indicar que básicamente procuramos con menos de seis años, así lo establece la norma, que vayan a familias de acogimiento. También tenemos familias de acogimiento familiar aquí en la ciudad de Linares y una vez que superan esa edad es cuando normalmente se utilizan los centros. Aquí podemos encontrarnos algunos más pequeñitos, pero es por no partir familia, por mantener la unidad de los menores. Y bueno, en este sentido, el tamaño de los centros está en torno a ese modelo de niños, porque además tiene que ser un espacio que permita un número importante de profesionales especialistas y entornos también con modelos familiares. Y bueno, toda la organización está con ese objetivo.